De presentarla a ella, diosa, divina, bella, diseñadora, modelo, madre, argentina, nativa y por opción, la señora Dolores Barreiro. ¡Bravo! Y más que nunca. Gracias, Dios. Bienvenida a la Argentina. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Tiene que ir hasta ahí, salió de la cámara alta y vuelve. Flexi, atrevida, Dolores Barreiro, Holly, bye Holly. Estoy arrugada porque está muy linda. Perfecto. ¿Sabes qué, Dolores? Dolores, acomodate el collar que el gato dice que no se escucha bien. ¡Ay, perdón! El collar con el... Es mi poder. Es gran armada. ¿Podemos? ¿Me estás maltratando? Acomodate el micrófono. ¡Ay, me lo voy a... ¡Bien! Si te lo pide Big Brother así, claro. Y sácatelo, correte el micrófono. ¿Te ayudamos? No, pero la vas a ahogar, doctora. Me hace exigir a cremida. Ay, me lo puedo... Todo le luce, todo le luce, todo le luce. ¿Cómo está, Dolores? Muy bien, Che. Chocha, porque vos sabés que la ciudad así de rápido llega. Ah, me mandaba mensaje que estoy atorada. Estoy atorada. Sí. Hoy viernes. Viernes. Fin de semana largo. Viernes, fin de semana largo. Che, el de la voz gruesa me lo saco. Sí, sácatelo. Mientras tanto me está buscando. Informe, Dolores Barreiro. Tranquila, tranquila. Siempre divina, siempre vigente, siempre modelo top de la Argentina. Y ahora en su faceta de diseñadora, Dolores Barreiro sigue siendo la mejor. Nació en Córdoba, pero enseguida se mudó a Buenos Aires. Ella se sentía fea, una tabla y la última de la clase. Quería ser azafata, pero unos amigos la convencieron de que se presentara en un concurso de talentos para elegir nuevas top model. Y contra lo que ella misma pensaba, ganó. Su ascenso fue imparable. Las tapas de las revistas y las mejores pasarelas la querían sí o sí. Y de pronto se convirtió en la modelo más cotizada. Nunca pensó en la tele hasta que le propusieron hacer el rayo, donde descubrió una nueva vocación. Luego llegaría el programa Planetario, Conectados, Canal FTV y varios más que la mostraron en su nueva faceta. Tiempo después descubrió otra actividad más, la de empresaria, en el rubro que ella bien conoce, diseñando ropa. Ella es fresca, osada, transparente y sexy. Creativa como pocas, ella es Dolores Barreiro, una de las figuras fundamentales de la Argentina. Una de las figuras fundamentales de la Argentina, Conectados. Pero qué va, me creo mil, salgo de acá te digo así, como un avión. Los informes de AM son para creerse mil. Es lo más, voy a venir, no me invitan más seguido. Cada uno tiene que venir, cuando te pide el bajón venís. Ven, ven. Terapeuta. Bueno, ¿cómo anda Dolores? ¿Bien? Muy bien, che, muy bien, a full con Jolie ahí, viste. Bajando. Estamos por cumplir dos años, así que a fondo acabamos de hacer el basque. Que fue toda una experiencia así, con Sedal, que estuvo increíble, la verdad que fue. Y te ocupás de todo así, o sea, pasaron dos años y tu faceta empresarial, no le aflojaste ni un tranco, nada. No, no, la verdad que no. Y bueno, somos una empresa muy pequeña, que estamos en momento de expansión total, así que hay que ocuparse de todo. Es muy demandante, pero está buenísimo, está buenísimo, que es autogenerado y que va bien y que tenemos, la verdad, todo para crecer. Así que hasta exportar a Japón no paro. Bien. Muy bien. No, viste que a veces puede pasar un proyecto de 16 meses, un año no era lo que pensaba. No, la verdad que tuvo como muy buena aceptación de la gente. Mirá si Moreno le hace una reunión con Moreno y dice, vengo a exportar mis cosas, vamos a Angola, dice. A Dolores, imagínate, con todos los que van ahí a putear, va a Dolores. Va a Dolores, y Moreno dice, bueno, dice, bueno, una más o menos, una linda, me tocó. Voy a ir en cualquier momento, bajate Moreno. Y tu cuarto bebé. Mi cuarto bebé es Surya, que se escribe con S, y latina, e y latina, tiene 6 meses, es un bombón, y estamos medio gaga, sobre todo el padre, que le agarró como la gaguez, viste, ya cumplió 40, imagínate. Con un bebito tan pequeño, bueno, no digo nada de la gente de 40. Por favor, no, no, pero bueno, tenemos un bebito pequeñito, precioso, hermoso, divino, ya tiene un diente. Bueno, si querés, te empiezo a contar las cosas de madre. Las cosas de mamá, tiene un diente. Tiene un diente, está gateando, se para en la cuna. Es el cuarto varón, ¿verdad? Es el cuarto varón. Ya nena. Ya está. Salvador Milo. Y si no, a que se ponga mi peluca, todos son no van a dar. No, como era Valentino, Salvador, Milo. Valentino, Salvador, Milo, Surya. Y Surya, tomá por favor. Surya, ¿de qué origen era? Que no me acuerdo cómo le creó. Surya es el dios del sol en sánscrito, es de los dioses más antiguos que se conocen, y bueno, nos gustaba eso, el significado. Hay un problemita con el tema de la A al final, que la gente piensa que... Pero no es varón. No, claro. No todos los nombres que terminan con A son niña. José María. Bueno, pero... No, digo... Táquenle el premio, chico. Que hay nombres compuestos... Que se duerma un rato porque está mal, está mal. No, digo, hay nombres compuestos también, de mujeres y... Pero ahora que tenemos mucha vacación, te vas a hablar. ¿Y los varones italianos, Andrea? Andrea, ahí está. Andrea Casiagui. Muy bien. ¿Remonte? Sí, sí, muy bien, Andrea. Perfecto. Ay, sabés. Estábamos en viernes, ¿no? En viernes, es viernes. Y los varones, los más grandes, ¿colaboran con Surya o no? Los varones, sí, también. Estamos todos como en una frecuencia así muy de qué divino el bebito, es como un chiche, ¿viste? No, es un juguete tu hermano, ¿viste? Así, porque quiero hacerle upa, ¿viste? A los gritos, quiero upa, quiero upa. Que juguemos al fútbol, falta uno. Venga, Surya. Claro, es muy chiquito todavía. Pero la verdad es que lo adoran y están como súper así, les agarra la ternura, ¿viste? Y imagínate que la gente tiene de vos, que vivís en un bosque y comen dulces artesanales. Y vos llegás, y tu marido está con la guitarra, ¿no? Es así, es eso, ¿no? Tal cual. Y gastos así como una Laura Ingalls fashion. Con minifalda, lo único, ¿no? Y bota con flecos. Que París, bueno, sos como París y está divina al toque, eso sí. Que una Laura Ingalls trola. Trola. Trola y moderna. Y moderna. Trola empresarial. Es así. Bueno, es tal cual, te juro, tal cual. Qué lindo lo que nos contás. Mándanos fotos. No, pero te gusta. No, no, pero sí, tengo huerta, me encanta cocinar, cocino muy bien. Tengo cuatro hijos, lo cual, soy una madre argentina, luchadora, ¿cómo? No, si no cocinas, te mueren de hambre los pibes. No, imagínate, aparte comemos vegetariano, así que tengo un laburete en mi casa a la cocina. O sea, todo, en Zulia también, Pancho no va a conocer ni loco ese pibe. No, no. No, ellos comen carne, pero fuera del pancho, igual chicos, por favor, el pancho. El pancho es loco. En casa no. El pancho me encanta, sí, pero no. Pero en casa no se come pancho. Un beso a Pancho Dotto, de paso, pobre que está mirando. Sí, un cariño a Pancho Dotto, no hablábamos de él, hablábamos del pancho que se come. Pero, en serio, tu casa no se come carne. En casa no se come carne. No, en casa no cocino carne, pero sí, ellos comen carne. Sí, yo también. ¿Afuera de casa? Sí, sí, sí. Ah, pues, o sea, afuera de tu casa está el perrito. Ahí me pido un bife, sí. Ah, pero en la casa no. No hay veces que no permitido, pero la verdad es que yo aprendí a cocinar para complacer a mi marido. Esa es la verdad. Está en línea Matías, hola Matías, ¿cómo estás? Mendoza está con su banda, Cuarto Despacho. O sea, fue un acto de amor el convertirte en vegetariana. Claro, entonces, y en ese momento él era vegetariano, yo también era vegetariana, y la verdad soy una burra para cocinar carne, no lo sé hacer, así que, y en mi casa se come vegetariano, lo cual está buenísimo. Está bueno, no, no, no. Ahora, un montón de alimentos que la gente no conoce. Leonardo fue vegetariano dos veces. Sí, tres. ¿Cuántas veces? No, varias veces. La última vez tres. Sí, qué convicción, loco. Sí, tres, tres, y ahora estoy de nuevo empezando. Yo dan tres. Sí, pero no es solo por la alimentación, yo como de todo, pero no coincido conmigo mismo con el amor a los animales de comer animales muertos, entonces tengo un gran conflicto con eso. Quiero mucho los animales y digo, ¿qué hago comiendo un animal si puedo vivir igual? ¿Por qué tengo que comer animales muertos? Hay como una dicotomía, pero da mucho trabajo ser vegetariano. Claro, lo digo como madre de cuatro y esposa de vegetariano, da mucho trabajo, pero está buenísimo. Así como te digo eso, estuve tres meses y podría haber seguido, o sea, no es que estaba desesperado. No, el problema es si comes pizza solamente, ¿viste? Ah, claro. No, soy vegetariano, como pizza y fideos, casi la lona. Hay que comer verduras, frutas, todo. Hay que comer quinoa, mijo, montones de cosas que si quieres... Que reemplazan, sí. Usted podría venir y hacernos una... Ay, pero encantada. ¿Eh? Conjime, me invitas, vengo, en la semana que viene, me invito. Pará, deja pasar un mes para... Salgo cuatro o cinco horas antes y vengo. Deja pasar un mes que te pegue el bajón, así te ponemos otro informe, te levantas, te pones arriba y haces una buena cosa. Siempre es un placer tenerte, doylo, gracias por los regalitos del solito, todo muy lindo. Estas flores para el señor Barreiro. Estas flores para el señor Barreiro.